Bunker Group y Field Entertainment presenta Directamente desde el festival más importante del mundo To Tomorrowland Dimitri Vegas and Like Mike El dúo que está paralizando el planeta 13 de junio en el pabellón amarillo de Plaza Mayor Adquiere tus boletos en Ticket Express 444-4446 Dimitri Vegas and Like Mike